Bueno, pues este es el vídeo presentación del canal del ladrillo a la huerta. Y aquí tenemos a Manolo, su autor, que nos va a explicar un poquillo sobre el canal. A ver Manolo, ¿tú de qué nos vas a subir los vídeos? Pues lo voy a subir de la huerta, de lo que siembro, de los cosinos que tengo, de la gallina y de todo lo que realizo. De la siembra y tal. Bueno, y el nombre este del ladrillo a la huerta, ¿este de dónde te lo has sacado? Pues me lo he sacado de que antes trabajaba la obra, era encargado de obra, y como que sin trabajo me fui al campo. Ya, bueno, pues entonces esperamos que nos enseñe muchas cositas, que nos enseñe a criar tomatitos, pimentitos, y cómo cuidar las gallinitas y esas cosas. Ya lo iré explicando en los próximos vídeos. Bueno, pues que tenga mucha suerte y que pronto veamos muchos vídeos. Muchas gracias, pues hasta pronto.